La Villa de las Niñas, ubicadas en el municipio de Chalco, Estado de México, es un internado católico con más de 25 años de presencia en México, que se encarga actualmente de la educación de cerca de 2.500 niñas de bajos recursos de distintas partes de la República Mexicana, atendido por las hermanas de María. El pasado 24 de mayo, el presidente de ISA Corporativo Raúl Camú, activo colaborador de La Villa, fue invitado a la misa de Pentecostés y posteriormente al Festival Cultural, en el cual se presentaron interpretaciones musicales, danzas folclóricas y coreografías. La Villa de las Niñas, ubicadas en el municipio de Chalco, Estado de México, La Villa de las Niñas, ubicadas en el municipio de Chalco, Estado de México, La Villa de las Niñas, ubicadas en el municipio de Chalco, Estado de México, y la educación impartida en La Villa, por la congregación de las hermanas de María, quienes con amor y entrega dedican su vida a las niñas. Nos parece fabuloso, de hecho, eso es lo que nos motiva a participar, el hecho de ver esa transformación en las niñas que vienen de comunidades muy marginadas, y que aquí en pocos años, porque aquí realmente hacen la secundaria y la preparatoria, se logra una transformación donde salen preparadas para la vida, y salen preparadas en todos los aspectos, en los aspectos académicos, espirituales, en temas de artes y oficios, y es un trabajo extraordinario el que hacen en esta congregación, hecho por las hermanas de María, que dirige aquí en México esta Villa de las Niñas, la hermana Hortensia. El primer factor que prevalece en esta Villa, pues es el amor, el amor al prójimo, ellas lo traen, les viene de esa inspiración de la oración cotidiana, lo que sé y eso, se lo transmiten a las niñas, entonces el amor, pero el amor no está peleado con la disciplina, al contrario, es parte de ese fortalecimiento. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. ¡Suscríbete al canal!